Música Vamos a apoyar a las recién ingresadas de las universidades porque ingresamos a la universidad y no tenemos problema me tocó como rector, me tocó como rector trabajar para que ingresaran como profesionalistas de mucha calidad ahora me van a tocar como presidente municipal pero claro que vamos a trabajar fuerte por la tercera edad, ya lo dije hicimos en la universidad la casa del jubilado pues vamos a hacer 4, 6, 8 y hasta 10 casas del jubilado para Teleform la Puebla informó Oscar Ayala Música Música